¡Hola, hola artista! ¿Cómo estás? Espero que muy bien, yo soy Helen Nice, el día de hoy en CurioArt hacemos molcajetes de piedra, bueno, no es de la piedra original con la que se hacen estas artesanías mexicanas pero si es una imitación verdaderamente realista, te va a encantar el resultado también te quiero comentar que esta es una idea inspirada en un video de mi amigo Arthur del canal de Creatividad Arthur, pude dejar su canal en la descripción, así que vamos a comenzar con este tutorial lo que necesitamos es un fondo de botella de plástico y nuestra arcilla de cemento que te dejo el video en la descripción esta es mi receta nueva, la última que saqué sin pegamento, te va a encantar la idea y lo que vamos a hacer es que vamos a engrasar un poco nuestro molde que en este caso es el fondo de botella yo le puse un poco de aceite de almendras que es el que tenía a la mano y bueno, la verdad es que me ha resultado genial cada vez que quiero desmoldar el aceite me resulta genial, de verdad ya que lo hayas engrasado muy bien lo que vamos a hacer es que vamos a ir poniendo nuestra arcilla dentro de este molde no tiene que quedar por completo lleno de arcilla, solamente un poco más de la mitad después voy a tomar una bola de unicel, en este caso es un huevo de unicel pero te sirve muy bien una bola de unicel y vamos a empezar a hacer como un agujero en el centro para que se vaya formando esta especie de mortero, es como un mortero rústico nuestra arcilla de cemento lleva harina, entonces yo le voy a poner un poco más de harina en la parte de arriba para que como que resbale mejor cuando esté yo utilizando y puliendo el agujero con la bola de unicel y pues nos quede mejor, además como que va a fijar la figura y pues como que va a ser un poco difícil que se mueva o algo estos molcajetes son geniales como para que los regales en una fiesta mexicana por ejemplo, les puedas poner dulces simplemente los tengas de adorno o hasta para que las niñas puedan jugar con ellos ya que bueno, es simplemente una imitación con la cual no podemos hacer o moler algo de verdad también vamos a hacer el conito que sirve para moler las verduras y simplemente lo tenemos que ir formando, lo puedes hacer encima de una bolsa de plástico y nos va a quedar así aproximadamente se tarda en secar por completo 48 horas depende del clima de tu ciudad aquí lo vamos a desmoldar a las 24 horas puede ser antes, antes de que se seque por completo porque si tiene alguna imperfección que no te guste a las 24 horas o cuando todavía esté de este color que todavía se siente un poco húmedo pero ya se puede desmoldar es cuando podemos pulirlo es cuando podemos pulirlo y quitarle lo que no nos guste yo voy a utilizar un palito de estos que sirven para hacer figuras de pasta flexible o moldeable voy a ocupar el que tiene la bolita en la punta y solamente tienes que ir tallando todos los huequitos o las imperfecciones que veas que no te gusten como te digo, la pasta aún no se seca por completo entonces es súper fácil pulirla incluso con esta herramienta y después con la mano podemos irle desvaneciendo todo lo que no nos guste que bueno, los molcajetes originales están hechos de una piedra porosa se ven así como que los poros en la piedra pero bueno, como esta no es la piedra y de cemento pues se veían las imperfecciones como tal como una imperfección y yo preferí quitárselas lo más que se pudiera cuando la hayas quitado como que lo más grande lo podemos seguir puliendo con una lija de madera de nivel bajo o sea, una lija de agua se llama o aquí la conocemos como lija de agua que es la más fina para darle el último terminado si te das cuenta queda súper bien no se cuartea queda una pieza dura y pesada como de cemento normal y este es el resultado final yo espero que la idea te haya gustado muchísimo a mí sinceramente me encantó si eres nuevo o nueva en Curio Art estás invitadísimo, invitadísima a suscribirte también te invito a seguirme en mis redes sociales y etiquetarme si te animas a hacer esta idea yo soy Helen NICE y nos vemos muy pronto en un próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!